Buenas tardes, le damos la bienvenida a NWC Sports News a Raymond Uria. Raymond, ¿cómo te sientes hoy día? Bien, muy bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos. Bueno, nos encontramos, hablando contigo, uno de los principales héroes de la gran victoria de ayer para este equipo contra el as del equipo de los Yankees. Sí, se sintió bien, fue una buena victoria, creo que los dos jugamos un buen juego. Bueno, Lyle sí hizo un gran trabajo aguantando como 115 picheos, gracias a Dios pudimos conseguir la victoria y a buscar conseguirla de hoy también. Rayo, este es tu tercer año con la organización, ¿consideras tú que tener la habilidad de jugar casi el infiel de completo, solamente te falta primera base, te mantiene más activo y la mayor para tú mantenerte activo en el equipo? Claro que sí, es obvio que entre más posiciones juegue, más oportunidades tiene de estar en line-up y gracias a Dios se me ha dado la oportunidad esa. El año pasado jugué bastante shortstop, ahora estoy en segunda y tercera y gracias a Dios me han dado la oportunidad aquí y tratando de aprovecharla. Años anteriores se decía que para estar en grandes ligas lo que había que evitar eran los poches y tener poder. Hoy se habla más de las posiciones, lo que mismo tú dijiste, tener las habilidades de jugar a ambas posiciones. Sí, claro que sí, la versatilidad hoy en día es muy valorada por los equipos y bueno, trabajando para seguir ahí en el campo todos los días. Vienes de una tierra donde el béisbol se lleva en la sangre. ¿Qué tú recuerdas de tu niñez? ¿Quién fue parte de la influencia de que hoy esté Raymond Urias en grandes ligas? Bueno, mis papás yo creo siempre me inculcaron en esa disciplina de buscar los sueños, de luchar por lo que quieres y gracias a Dios me tocaron unos padres maravillosos que siempre han estado ahí para apoyarme. Un equipo este que está en desarrollo, siempre ustedes mejoran tras año. Este año, ¿qué diferencia tuve en ustedes? Bueno, creo que el picheo está mejor este año, todos los días tenemos la oportunidad de ganar, nos han mantenido en el juego y creo que eso ha sido la diferencia. La experiencia de tener en el estado de coche, tanto latinos, ahí tiene un Freddy González con muchas experiencias, ha manillado ambos equipos. ¿Qué ha aprendido de él? Bueno, sobre todo nos da confianza, nos da confianza tener a gente de nosotros latinos aquí en el equipo y obviamente te da un alivio sabiendo que tiene gente como ella a la espalda tuya. Ahora mismo hay muchos latinos, ¿cómo es la química? Aunque son de cultura diferente, dominicano, puertorriqueño, venezolano y mexicano, ¿cómo se llevan ustedes dentro? Bastante bien, creo que hay muy buena armonía en el equipo, sobre todo nosotros los latinos, todos los días, nos llamo bien, relajando todos los días, tú sabes, y contento de ser parte de ella. Siempre los peloteros juegan en sí con el equipo completo, pero en realidad, Remo García, parte principal, un gol, algo que él desea lograr en la Grandes Ligas. Bueno, mantenerme el más tiempo posible aquí en Grandes Ligas, creo que esa es la única meta que tengo, hacer todas las cosas necesarias para tener una larga carrera aquí. ¿Cómo trabaja Remo García para esos muchachos que los escuchan, para mantenerse y estar perfeccionando cada día más? Bueno, creo que la disciplina es muy importante, estar todos los días trabajando, enfocado, siendo positivo todos los días, creo que se le duran grandes cosas y nada, no cansarse de seguir batallando. Para esos muchachos que, como es tú, están allá abajo y que un día quieren jugar y ser un Grandes Ligas como tú, ¿qué decirles a ellos? Solamente que luchen por sus sueños, que no dejen de creer en sí mismos, que todo el mundo lo puede lograr con disciplina y esfuerzo. La cámara son tuya, ¿para qué decirles a esa fanaticada mexicana? Aquí, no solo en Los Ángeles, hay muchos mexicanos, aquí en Nueva York hay muchos, y que siguen a todos ustedes, no impiden de deporte, porque los mexicanos siguen a sus, son fanáticos fieles de todos, no importa en la esfera de deporte que les jueguen. Nada, que sigan apoyando, gracias por todo el apoyo que me han dado y un saludo para todos. Gracias y te salve, doctor. Gracias a ustedes.